Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les cuento un detalle. Antes de empezar este viaje en la ciudad de Lima, yo ya sabía que veníamos a un sitio realmente hermoso. Estoy en Tarma, un lugar del que yo guardo muy lindos recuerdos de mi infancia cuando empezaba a viajar por el Perú. Podría decir que junto con Cusco y con Ancash, Tarma es el lugar donde empecé a enamorarme de la sierra. ¿De qué? De sus paisajes, de las montañas, de los cerros, de la vida pasible de su gente. Hoy Reportaje del Perú está en Tarma y todos ustedes están bienvenidos. ¡Ay, ay, ay! A Tarma, hace más de 150 años, el sabio Antonio Raimondi la bautizó como la Perla de los Andes y de verdad es un lugar muy bonito. Esta ciudad está en la región Junín, a 240 kilómetros de Lima y a 3.050 metros de altura. La única manera de llegar desde la costa es por la carretera central. Tiempo, 7 horas. Tarma se fundó en 1538. Es una ciudad dinámica porque está prácticamente al centro del país, pero que conserva sus aires tradicionales, no sólo en su arquitectura y su historia, sino también en sus costumbres. En la época de la colonia, básicamente Tarma fue la capital de la intendencia del mismo nombre, la intendencia de Tarma. El poder económico de la intendencia era que manejaba las minas de Cerro de Pasco y se acuñaban monedas para la corona española. Es así que por eso, cuando el año 1784 se crea la intendencia de Tarma, abarcaban los actuales departamentos de Junín, Cerro de Pasco, Huánuco y parte de lo que era Huaraz. Posterior a eso, el 28 de noviembre de 1820, se proclama la independencia de Tarma. Posterior a la batalla de las Pampas de Junín, es degradado por Bolívar y se crea el departamento de Junín. Tarma todavía tenía cierto nivel económico, ya que albergaba más de 155 haciendas. Y recién el año de 1855, 31 de diciembre, se crea políticamente la provincia de Tarma. La ciudad hoy es apacible, comparada con otras urbes de la sierra. Es un lugar para caminar, buscar detalles y recordar en sus construcciones que esta fue la tierra de un señor que en los años 50 del siglo pasado fue presidente del Perú. Hay una idea que siempre me da vueltas por la cabeza cada vez que vengo a Tarma. La similitud que hay entre esta, su plaza y el parque central de Miraflores en Lima. Su iglesia, la catedral y el palacio municipal. Y es que me han contado que en ambos casos, las construcciones las mandó a hacer el presidente Manuel Odría. ¡Ay, ay, ay! El general Manuel Odría para Tarma representa, primero, nuestro hijo predilecto. Segundo, moderniza la ciudad. El hospital, las grandes unidades escolares, hace el agua y desagüe, la municipalidad, la catedral, la primera central térmica en Tarma de electricidad. Ya te imaginarás que para los tarmeños fue un boom nuevamente ver a su ciudad, nuevamente con infraestructura moderna, que hasta la actualidad funciona y por eso se recuerda mucho a nuestro general Manuel Odría. Yo he venido varias veces a Tarma, con la familia, con amigos, con el trabajo y puedo decir que los tarmeños son muy amables. Me encanta además la vista de la ciudad rodeada de las casitas de los cerros. Podría decir que aquí se respira el espíritu de los Andes y su juventud creo que lo sabe. Acá a veces hace un poquito de frío, pero también hay un sol delicioso. En las noches les recomiendo tomarse sí o sí un calientito, trago célebre de la ciudad. Y algo que también es un clásico en Tarma es el manjar blanco. Nos fuimos a el Tarmeñito, uno de los lugares más tradicionales donde se fabrica este dulce. Aquí me recibió su propietario, don Raúl Mancilla. Me dio gusto conocer el mismo corazón de esta fábrica, de ver cómo lentamente la leche y el azúcar se hacían uno al ritmo del fuego. Esto se ve bien y huele a paraíso, a recuerdos de la abuelita. Manjar blanco de Tarma. Aquí está la prueba de cuán feliz puede ser uno cuando viene a Tarma. Ay, ay, ay. Don Raúl me contó que así como la leche del Valle del Mantaro es buena para los quesos, la leche de Tarma es perfecta para hacer manjar blanco. Antes había un solo sabor y ahora lo combinan con fresa, con lúcuma, con guanábana, con coco y chocolate. Estas cajitas ya son un clásico de purito placer. Estas maderas fueron un invento de mis abuelos. Mis abuelos eran fabricantes de instrumentos de cuerda como bandolinas, guitarras, violines, y tenían el arte de doblar la madera. Empezaron el negocio en 1914 con el tren de Oroya-Lima, entonces tenía que venderse producto, porque para eso llegaban los argentinos primero a Tarma. Entonces ellos decían, queremos llevar, queremos llevar. Entonces usaban panca de choclo y lo envasaban, pero era como un tamal. Mis abuelos dijeron, no, voy a tumbar el cerro de sauce y ese álamo. Y a mano hicieron el fondo, el fondo y el arro hicieron el de sauce. Y empezó la caja de madera. Entre las cosas buenas que tiene Tarma es que al final de su visita, uno puede llevar un montón de cosas ricas, como las que hay aquí. Quesos, mantequillas, roscas, pero especialmente uno de estos potes de manjar blanco. Volvamos a la calle. Este letrero me hizo recordar algo que tengo que contarles. ¡Las flores! Tarma con su valle es famosa en el Perú justamente por sus campos de flores y hacia allá nos vamos. Salimos de la ciudad hacia la zona de Chucho Pampa, que está a solo unos minutos. Primera parada, a comer gelatina de patita. ¡Hola! ¿Cómo está? Acá pues he venido de visita a Tarma. ¡Rebeca! A ver, ¿qué me ibas a invitar? ¡Ahí está! ¿Qué le está a ver, Bebequita? ¿Cómo estás? ¡A ver! ¿Cómo está? Sí, ve, ser... Esto es muy típico. Gelatina de pata. Típico de acá, de Tarma. ¿Tú de dónde eres? De acá, de Tarma. ¿De qué parte? ¿Cómo se llama acá? Esto es macón. Macón. Sí, macón. Yo no he tenido oportunidad de probarla, pero es una delicia. El verdadero origen de la gelatina, esta que conocemos de las tiendas, es este, la real. La real, hecha a leña. ¿A leña? Sí, hecha a leña. Tiene bastante canela, clavo, anís, azúcar. ¿Y tú lo vendes a todos los que pasan cuando entran y salen de Tarma? Claro, a todos los que salen y entran de Tarma. Ajá. Sí. ¿Ya ven por qué me gusta tanto la sierra? Ahora, a las flores. Estamos visitando un vivero, porque la época de flores aquí recién es en octubre. Y en este lugar, el señor Eduardo Lavado, como hace siempre con los turistas, nos llevó a recorrer sus huertos de claveles, girasoles, pompones, rosas y demás campos floridos. ¡Chapa esta flor! ¡Ay, ay, ay! De acá, de este lugar y de todo el valle, es que salen las flores para hacer las famosas alfombras que engalana la ciudad de Tarma en Semana Santa. Nos encontramos en el Valle Sagrado, en el anexo de Chuchopampa. Nosotros cultivamos flores desde cuando tenemos su razón. Esta tradición viene desde nuestros abuelos, ¿no?, ancestral. Como usted puede ver, tenemos un sol radiante, bastante agua, y nuestras tierras son bastante productivas acá en nuestro valle. Las flores más antiguas que se cultivaban en todo nuestro valle son los gladiolos, los alelíes. Los gladiolos también se cultivan todo el año, y los alelíes mayormente para todos los santos, para el 1 y 2 de noviembre. Si usted viene a Tarma y no ha visto flores, es como si usted no hubiera visitado Tarma. Ajá. Así es. Qué bonito debe ser trabajar en un lugar así, como la señora Adelaida, y como muchos tarmeños, respirando aire puro, en contacto directo con la naturaleza. Dicen que las flores son la sonrisa de la Pachamama. Ahora, cambio de tema. Vámonos a las alturas, a conocer lo que fue otra importante ciudad por aquí, pero hace cientos de años. Nos espera el sitio arqueológico más famoso de la zona, Tarma Tambo. En unos 25 minutos llegamos al pueblo que da paso a este lugar. Este sitio se llama San Juan Pata. Aquí, junto a algunos vecinos, fuimos a encontrarnos con su pasado, con la ciudadela de Tarma Tambo. Aprovechando que estamos aquí, les voy a contar qué cosa es un tambo, una palabra que a veces usamos comúnmente. Un tambo, antes de la llegada de los españoles en la época de los incas, era un lugar donde se almacenaban alimentos, donde se cruzaban los caminos, y especialmente era un lugar de reposo, de descanso. Quienes descansaban en los tambos, por ejemplo, las tropas del Inca. También los chasquis descansaban en los tambos. Y también los tambos eran un lugar de intercambio de productos, productos que a veces vinían de la selva, incluso de la costa, y se te cambiaban con cosas aquí de la sierra. Y ahora estamos en uno de los tambos más famosos, en Tarma Tambo. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a seguir! Quienes vivieron aquí fueron los Taramas. Tarma Tambo fue un importante centro administrativo, una gran capital pre-Inca, y luego usada también por el Imperio Cusqueño. Básicamente, lo que destaca acá son sus colcas, los enormes depósitos donde se conservaban los alimentos a la perfección. Las colcas son las refrigeradoras del hombre antiguo. Ellos lo que hacían era guardar alimentos para que posteriormente se vaya administrando hacia los centros poblados, hacia las otras comunidades. Las colcas estaban hechas a base de los aeroductos que están en la base principal de la colca. Ahora se puede visualizar, el aire ingresaba al interior para hacer una refrigeración interna, tanto sea en la función del agua como también parte de la función del sol, para que no se conjale en su totalidad. O sea, ¿no eran simplemente unas casas donde metían los alimentos? No, ahí permanecían totalmente refrigeradas. Como hoy en día, abres un refrigerador y encuentras el alimento intacto. Era lo mismo. Ellos narraban, ocultaban sus alimentos, lo ubicaban, lo resguardaban y se mantenía vivo. Por su importancia, hasta Tarmatambo llegaba el Camino Inca y posiblemente aquí se intercambiaron productos de la costa, sierra y selva. Plumas, pieles, pescado y todo lo que es propio de estas chacras y andenes. ¿Cuánta falta hace que las autoridades articulen los antiguos caminos incas para promover la identidad y el turismo en todas las regiones? Tenemos un pasado glorioso del cual sentirnos orgullosos y que puede traer desarrollo. La primera vez que llegué a Tarmatambo, lo hice justo así, andando por el Capacñán. Y momento de la acción. Las carreteras que van por las alturas de Tarmatambo están en muy buen estado y no solo los llevan a escenarios espectaculares, sino que tienen las características necesarias para la práctica del Downhill Skateboarding o el Skate de montaña. ¡Downhill Skateboarding! ¡Woo! En Tarmatambo hay gente que domina a la perfección este deporte y es que este escenario, en las alturas, está considerado uno de los mejores a nivel mundial. Al inicio el deporte únicamente se centraba en Lima. Los chicos patinaban en Lima, buscaban colinas, tal vez la más rápida de ahí, ¿no? Pero luego aparecieron más acciones que se dedicaron a buscar circuitos fuera. Y el mejor asfalto, las mejores colinas se encuentran en provincias. Y bueno, qué bendición de dar a nosotros este circuito que ha sido sede de muchos mundiales, ¿no? Aquí en Tarmatambo. Es un circuito completo. Tienes adrenalina, tienes velocidad y sobre todo lo que define a un deportista que son las curvas. Tú sí entras mejor a una curva y delante de eso está la meta. Entonces, si tú dominas eso, puedes ganar. Entonces, para que puedas ganar este circuito, tienes que ser un rider completo. Tener velocidad, tener técnica. Entonces, eso lo hace también muy interesante y es por eso que competidores de todo el mundo han venido hacia acá, ¿no? Justo ahora ya se armó una federación, justo donde se pueden federar todos los chicos, ¿no? Para poder competir de una manera legal, en pocas palabras, para poder clasificar al mundial. De los cuales hay más de 10 chicos, la cual son 60 federados. Son una aproximada de 20 chicos que están compitiendo para poder regirse ese cubo para ir a Italia 2024, ¿no? Obviamente, cuando hay competencias oficiales, esta carretera se cierra a los vehículos. En el Perú ya es sabido que algunos de los mejores skaters de montaña están en Tarmat. Adrenalina en un circuito realmente hermoso. A ver quién de ustedes se anima a bajar así de la perla de los Andes. Ya volvemos. Hoy salimos de Tarma rumbo al norte, como quien se va a la selva. Como en todo el viaje, a cada minuto la pista nos trae motivos para bajarnos del carro. Entonces aquí es la primera parada obligada, tanto para los que salen como para los que vienen a Tarma. ¡Rick of West! Este lugar es Vilcabamba. Recuerden que Tarma es como un paso estratégico que comunica a la Amazonía con la sierra. Por eso aquí pueden escoger qué cosa rica llevar, para tomar, para comer, para regalar. En solo 20 minutos llegamos al distrito de Palca, un pueblo pequeño y bonito por donde pasa la carretera, casi encajonado en medio de la quebrada por donde discurre el río Tarma. A los palqueños les gustan mucho las corridas de toros, a mí en realidad no. Ahí está su plaza. Felizmente ahí cerca está su otra plaza, que sí me gusta. ¡Bienvenidos a Palca! ¡Ay, ay, ay! Palca luce radiante con sus palmeras y su linda iglesia. El clima hoy está perfecto y parece que tendremos un gran día. Vamos a seguir. ¡Ay, ay, ay! Ya estamos en ruta. Rumbo al mirador, ¿no, Eric? Sí, al mirador de Carpapata. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Y este es el túnel que se llama Guayunío! Si seguimos enfrente, nos vamos hacia la selva, hacia Chanchamayo. ¡Ay, ay, ay! Queridos viajeros, es momento de parar de nuevo. Este lugar se llama Carpapata. Dicen que es el centro del Perú. Ahí está el hito del Instituto Geográfico Nacional que lo confirma. Y mi amigo Eric nos cuenta por qué. Eric, vamos a contar a la gente por qué ahora hemos llegado a este lugar que se llama Carpapata. Uno con el mirador espectacular. Pero, ¿por qué más? Justamente porque acá tenemos una placa que nos demuestra que es el punto medio del país. Esto fue puesto en 2002 por el Instituto Geográfico del Perú. Y acá nos muestra el punto exacto que es el medio del Perú. La selva hacia allá, la sierra hacia allá, norte, sur, este y oeste. Es el punto distante, no norte, sur. Así es. Si lo viéramos en el mapa, estaría justo en el centro. Con un satélite directo acá. De Fremer. Carpapata. Carpapata. Ajá, y con la bandera de Perú para que no haya equivocación. Para nada. En el centro del país. Y el mapa ahí, en medio. En este lugar, divisamos como de un momento a otro, el paisaje se va transformando de sierra en selva. Y la carretera inicia una larga bajada hacia otro mundo. Hoy nosotros nos vamos a quedar solo en las alturas. Y por eso hemos tomado un desvío para conocer el pueblo de Tapo. Torito, déjanos pasar. Si cornea, cornea chofer. A Tapo yo le tengo mucho cariño. Ya van a ver por qué. La belleza de los paisajes en la quebrada del río Yaroka es incomparable. Disfruten con los cinco sentidos. Una paradita en el camino. Aunque en realidad provoca parar a cada rato en todo el camino. A ver, los que viajan seguramente ya lo saben. Y yo siempre se los digo también. El mes de mayo creo que es el mejor mes para viajar por todo el Perú. Especialmente en la sierra. ¿Por qué? Porque ya pararon las lluvias. Entonces todo está lleno de la vida que le he dado en aguas. Los campos que están verdes. Los campos floridos. Las chacras. Las aves que se escuchan cuando paras. Todo es maravilloso en el mes de mayo. Y mayo también es mi santo. Pero en realidad bajarse en el carro. Respirar aire puro aquí en la sierra. Que estamos más o menos por los 3.000 metros. A donde mires las chacras, la carretera. Sentir el piso de tierra cuando caminas. Todo es maravilloso. La sierra en el mes de mayo. ¡Ay, ay, ay! Entonces, aquí estamos los que amamos la sierra. Si salimos de Tarna, más o menos en una hora estamos entrando al distrito de Tapo. Este lindo pueblo está a 3.150 metros de altura. Cuentan que hace cinco siglos, un grupo de españoles que venía de Jauja fundó aquí una villa donde vivir. Tapo es muy especial porque los colonizadores españoles llegan aquí y forman como una pequeña España. Porque les hacía recordar a la sierra de allá de España. Es por eso que ellos se asientan aquí. Empiezan también con el tema agrícola, el tema ganadero. Y forman prácticamente una nueva vida aquí en la provincia. Aquí en Tapo podemos encontrar ese estilo colonial que aún se mantiene en sus calles. En las calles angostas, en los balcones, en esos pequeños detalles que tienen en las puertas de las casas, en las paredes. Mantiene esa esencia del pueblo donde se siente la calidez hogareña. No como ya en las grandes ciudades que pues todo es cemento. Si bien claramente es un pueblo andino, la influencia hispana es evidente. En sus tejas, en los pórticos, muros y balcones, bastante conservados. ¿Cuál es el mejor colegio de Tapo? Tapacruz. ¡Ay, ay, ay! Hoy aquí en Tapo vive gente amable y dedicada básicamente a la agricultura. Sus chacras, regadas en los andenes a ambos lados de la quebrada, producen casi de todo, especialmente papas. Les cuento que estoy realmente emocionado porque estoy haciendo justo lo que más me gusta cuando viajo. Andar por pisos de tierra, estar en la sierra, en la altura, conversar con la gente del campo y encontrarme con paraísos como este. Este lugar es el pueblo de Tapo, que yo lo conocí hace como 15 años y en realidad me quedé enamorado de este lugar por todo lo que ustedes están viendo. Ahora he vuelto y en realidad la emoción continúa. Es un sitio precioso que creo que debería ser en realidad un atractivo, un súper atractivo turístico. Acá en la provincia de Tarma, en el centro de Perú, lo tiene todo, tiene naturaleza, tiene la arquitectura, tiene historia. Tienen que estar andando por aquí mismo y disfrutar la vida como solamente la pueden disfrutar acá en la sierra del Perú. No es por menospreciar a otros lugares, pero hay sitios en el Perú que con menos potencial viven del turismo. En Tapo deberían sentarse a conversar las autoridades regionales con sus pobladores y quizás traer mejoras y desarrollo a través de la actividad turística. ¿Acaso no quisieran estar ustedes andando por aquí? Y bueno, hoy no voy a mostrarles mucho más. Creo que con este lugar basta y sobra para tener un día perfecto. Recuerden que estamos en Tarma y que mañana nos espera la Gruta de Huagapo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Chuy! ¡Vamos! ¡Vamos, Chuy! ¡Vamos! ¿Qué hay? Hoy nos espera Tarma y la aventura. ¡Vamos, Chuy! Bueno, Huagapo es una gruta que son formación de fallas geológicas. Pertenece al distrito de Palcamayo, provincia de Tarma y tiene un recorrido de 2.800 metros. Bueno, el origen es donde fallas geológicas donde el agua ha buscado su curso, su salida. Ha salido aquí el agua. Entonces, ahí es donde se forma Huagapo. El origen del agua hasta la fecha se desconoce de dónde viene. Pero la gruta tiene tres etapas. La primera etapa es de 300 metros que uno puede andar normal sin necesidad de mojarse. Pero después de los 300 metros, o sea, uno hay que bajar al agua. De ahí es obligatoriamente tienes que mojarte. El agua llega hasta el pecho, algunas partes. Cuando usted llega a los 1.600 metros, se cierra la gruta. Se cierra la gruta aproximadamente de un metro de alto por dos metros de ancho. Entonces, ese lugar sale repleto el agua. Entonces, ese lugar hay que pasar buceando. Es como un sifón, ¿no? En dos partes. Pasas, se abre nuevamente, nuevamente pasas y se abre y continúa la gruta. Y se ha podido llegar hasta los 2.800 metros. Y cuando dentro es una belleza ver estalactitas, estalagnitas, que están formados de la naturaleza del chorro de agua, ¿no? Que se forman y está escrito de que cada 100 años se forman un centímetro de estalactitas y estalagnitas. El equipo de reportaje al Perú está listo. A estos lugares hay que entrar bien preparado. Esta vez no entramos con Ramiro, pero sí con su esposa y con un sobrino que son también expertos. ¿Estamos en buena mano o no? Sí, sí, lo tengo con confianza. Ahí está Pedro y ahí está Rosa. No, ahí está con confianza. Ay, ay, ay. Y no sale, no sale en ella tampoco. Ya. Lo vas a esperar como 7 horas, ¿ah? Sí, la visión sale y yo no se va a estar. Ya, muy bien. Chao, compañero. Gracias. De arranque, emociona ver el gran ingreso de la caverna que tiene más de 30 metros de alto y un río subterráneo que emana de las profundidades. Ahora el reportaje al Perú está en la gruta de Guagapo en Tarma. Las espectaculares entrañas de la tierra aquí en las sierras. Nos meteremos 100, 200, 300, 500, quizás más de mil metros por este increíble lugar. La gruta de Guagapo para todos ustedes en Reportaje al Perú. Ay, ay, ay. Aquí, obligado a usar linternas frontales y manos libres. A ver, les cuento. Hasta este punto donde está la plataforma normalmente llegan los turistas que no han venido preparados. De aquí en adelante ya empieza una aventura más seria, donde de todas maneras, como ven, hay que estar con casco porque hay rocas y hay que cuidar la integridad de toda la gente. Linternas frontales. Un huecho porque el agua, por donde vamos a pasar, ya está bastante fría. Estamos en la sierra, recuerden. También botas que lleven lo posible o algún zapato que aguante el agua. Y alguna mochila porque todo lo que llevas adentro, si no lo proteges de manera hermética, se te va a arruinar. Así que, bien preparados, podemos seguir por Guagapo. Y siempre con un guía, te estás ya más adelante. Nunca se metan solos. Las paredes de la druta son ásperas y afiladas. Y a grandes rasgos es como un túnel horizontal que crece y luego se achica. Para avanzar por Guagapo hay que ir por el agua. A veces hay que ir cruzando a un lado o buscando un acceso como se pueda. ¿Se acuerdan dónde vivía Batman? En una cueva, ¿no? Igualito que los murciélagos. Es común en las cuevas encontrar estalactitas. Las formaciones calcáreas que van chorreando durante miles de años y luego se vuelven sólidas. Arte de la naturaleza. Ya vamos unos mil metros así. Y lo mejor está por venir. La zona en que el techo baja y hay que ir en cuclillas sin saber qué hay abajo tuyo, sin saber qué hay más al fondo. Esta cueva, según los datos oficiales, tiene 2.800 metros. Ese es el sitio hasta que han llegado los exploradores ya hace muchos años. Y la primera exploración, según me han contado, oficial fue en el año 1969. Cada expedición fue llegando más adentro. Hasta la fecha, 2.800 metros. Para llegar a esta parte de Guagapo, solo se puede venir con cascos, luces, vestimenta que te proteja del frío y especialmente con guías expertos. Nosotros en las mochilas llevamos además lo necesario para una emergencia. Esto es muy divertido, pero no es un juego. Aquí cuando estamos en silencio, apagamos toda la luz y como si fuera acá personas con ver, que no hablan, pero no hay nada. Solamente es el ruido de las aguas, dices. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Como qué? Como que si fueran tan hablan personas, pero el agua se eco creo con la piedra, como si fueran tan hablan, pero no hay nada. Cuando prendes la luz no hay nada. ¿Lo has escuchado así? Sí. Sí, cuando escuchas te da un poco de miedo aquí. Cuando estás solito, sí, peor. Disculpen que insista, pero por favor, cuando ingresen, tengan mucho cuidado con las estalactitas. Si aquí no tuviéramos cascos, hace rato nos habríamos rajado la cabeza. La primera exploración oficial de Huagapo fue hecha en 1969. Nuestro objetivo es llegar a la zona del Sifón, el sitio donde el agua inunda todo y para continuar es necesario bucear. Ya estamos llegando. Avanzar por aquí es tal y como lo ven, nada fácil. Además, recuerden que estamos a más de 3.000 metros de altura y el agua es helada. Finalmente, después de 5 horas, llegamos al Sifón. Allí estamos. Al menos hasta este lugar queríamos llegar. ¿Dónde estamos? En el Sifón. En el Sifón. Hasta aquí, si queremos seguir acá, ven la cuerda. Ahí está. Ahí acércate, ven, llega la cuerda. Te quemas la cuerda. Si queremos seguir acá, ¿qué hacemos, Brian? A bucear. Hay que meterse al agua, hay que bucear un buen trecho, no con tanque de aire. Simplemente tomar aire y salir a otra galería como esta, pero esta vez nuestro reencuentro con Huagapo creo que nos ha dado suficiente, ¿no? ¿Qué tal la aventura? La más, la primera vez y me ha gustado. Como ven, para cruzar aquí se necesita equipo especial y hay que bucear. Eso ya será en otro viaje. Por hoy el equipo ya está recontra contento. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Buenos días, estoy en Tarma, despertando en mi hotel, que es una hacienda que tiene más de 100 años y donde también estuvo el gran Andrés Avelino Cáceres. Así se despierta uno aquí. Cambio de escenario. Me voy a San Pedro de Cajas. Salimos de Tarma con dirección este, como volviendo a Lima, y se sube hasta pasar los 4.000 metros. En la zona de Huagapo hay una parada más que obligada. Sí, el chupilés con queso. Esto es lo que todos llevan para el camino, ¿no? Ah, sí. ¿Cuál es tu nombre para recordarte? Epifania Gómez. Epifania Gómez, ya saben, ¿no? ¿Socrito con queso? Con queso, pero de vega. ¡Qué rico queso! ¡Y qué rico que está! Sí. ¡Los amo! Ya, papá, muchas felicidades. Estamos en la puna de Junín. Por aquí las flores del valle han sido reemplazadas por el Ichu. El día está bien frío, justo como me gusta. En menos de una hora hicimos un alto en el punto donde apareció el esperado pueblo de San Pedrito de Cajas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal, señora? ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Buen día! ¿Ustedes son? ¡Bienvenido! ¿Bienvenido a dónde? A San Pedro de Cajas. ¡Ay, ay, ay! ¿Y a dónde se van ustedes ahora? Pero sí, han llegado un poco, yo viznando y llorando. ¡Tienen que llegar alegres! ¡Ay, ay, ay! Ahorita nos ponemos a bailar para que salga el sol. ¡Claro, pues! ¿Y qué tenemos que comer hoy día? A chamanca. ¿De todas maneras? ¡Claro! En el pueblo, casi todos los talleres están abiertos para recibir al turista. Así llegué a la casa de Juan Cárdenas, artesano que trabaja con su esposa. ¡Vean cuánta vida, cuánto color, cuánto arte y tradición hay aquí entre cuatro paredes! Tejido acá que hacemos en San Pedro de Cajas son unibundos de nuestros abuelos. O sea, digamos, esta tradición no es de hoy, sino son de muchos años. Porque de todas maneras, como se ve, estos telares ya son modernos. Porque de todas maneras, anteriormente que nos contaban mis abuelos, decían que estos telares eran trancados así, con piedras. Lógico que, como van pasando los años ya, la modernización, como se dice, a un tiempo, que ya pues ya se ve diferente, porque de todas maneras el acabado ya es diferente. Tejer con telares en San Pedro de Cajas es el oficio de casi todo el pueblo. En el caso de ellos, aquí fabrican coloridas mantas. Producimos mantas de cargarse. Primero son para cargar bebés. Enseguida para embellecer, no solamente a las señoras, también se usan. Así en fiestas tradicionales, que lo ponen en un solo color, mandan a preparar 100, 200 piezas. ¿Cuántas veces hemos visto mujeres en todo el Perú cargando con estas mantas a sus bebés? En este pueblo se teje identidad. Aunque claro, no solo de mantas vive el hombre, también el arte es necesario. ¡Síganme! ¿Y qué les parecen estas pinturas? Todo aquí en San Pedro de Cajas es bonito. Pero ¿qué les parece si vamos a ver ahora otras obras de arte que no están hechas sobre lienzos, sino hechas sobre la lana de las ruedas de San Pedro de Cajas? ¡Hola, señor! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenido a Talleres Cajas. El taller donde se hacen los famosísimos... ¿Qué? Tapices. Los tapices de San Pedro de Cajas. ¡Ahí está él! ¿Cómo están, señor? ¿Cómo están? Bienvenido. Volvimos acá. ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Qué lindo estar acá en tu taller! ¡Estoy trabajando! ¡Esto lo que quería mover! Me encontré después de muchos años con unos amigos. Con Allen Espinosa, su hijita y su esposa Maribel. En San Pedro, los artesanos en realidad son artistas. Esta familia elabora tapices, como hermosas pinturas, pero que en realidad están hechos de lana. El tapiz San Pedro de Cajas, la técnica es el relleno, en la cual hay que trabajarlo con lana mixta. Puede ser lana natural de ovino, alpaca, vicuña. Seleccionar la lana, luego después de trasquilar a las ovejas, hay que hilarlo. Y luego, también el teñido, con tintes naturales diversos que se practica por el Ande del Perú. En colores ocres y amarillo y marrón, utilizamos el geulaizo, que abunda por las alturas de aquí de San Pedro de Cajas. El artesano tiene que dedicarse a rellenarlo de pedacito en pedacito, conforme como indica el diseño. Guiándonos por el dibujo, que ya en el hilo está una silueta, en diferentes diseños que el artesano puede elaborarlo. En la confección de los tapices puede ser un día, los diseños y con un buen acabado de tres a más meses. Los telares son tecnología ancestral, y si bien se utiliza lana de ovejas que vinieron de Europa, también se usa la lana de alpaca. Pero especialmente el arte y la habilidad son de esta tierra, tapices de San Pedro de Cajas. Les cuento ahora que aquí se come muy rico, al estilo serrano. Aquí se come pachamanca. Yo hago pachamanca en el suelo, en la terraza, en la casa, en la vereda, en el techo de la casa. ¿La reina de la pachamanca? ¿Cómo te llamas para que la gente te busque? A mí que me busque un país por la familia Rojas Aguilar. ¿Acá en San Pedro de Cajas? Acá en San Pedro de Cajas. Cocino cuy, puchero, cocino la pachamanca. Me estás enamorando, ¿ah? ¡Ay, vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! En la zona de Pachapata, a un lado de la capilla de 2 de mayo y a un lado del río, nos estaban esperando. Llegué justo para el momento más emocionante de este viaje, cuando se destapa la pachamanca y empieza a desenterrarse este tesoro escondido bajo tierra. No comía pachamanca, pachamanca de verdad, desde antes de la pandemia. Imagínense cómo salían los aromas de las papas, las habas, el camote, la carne de chancho, de res y el pollito. ¡Qué lindo momento! ¡Qué delicioso ritual! Todos los visitantes prueban la pachamanca en San Pedro de Cajas. Las piedras hemos picado, ha calentado dos horas y después todos los ingredientes hemos echado en la piedra, ha salido una hora. Cocina una hora la pachamanca. Tapadito. ¿Cómo lo tapas? Lo tapamos primeramente con el papelito, después con la paja, después ya con el plástico, pero después viene la tierra naturalmente. Cuando sale la pachamanca, es bien rica la pachamanca. En ahí prueban todos. ¿Para chuparse los dedos? Sí, chupan los dedos todos, hasta para que se comen los dedos. ¡Esta para el plato! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está cuchivando! ¡Todas las presas son así! Hasta ahora recuerdo el humito de las humitas. ¿Qué tal plato para más peruano? Contundente, sabroso y que especialmente une a la gente en un momento inolvidable. Gracias señoras y amigos, su deliciosa pachamanca ha puesto mi corazón contento. Y vamos a terminar el día por ahí cerca, en un sitio muy especial que tiene San Pedro de Cajas. El lugar se llama Cachiposo. Se trata de un manantial de agua salada, que existe desde tiempos inmemoriales. Aquí la anfitriona, doña Paula, me dice que antiguamente los incas obtenían de aquí la sal. Que hoy se usa esta agua para curtir los cueros, también como abono y para mejorar la alimentación del ganado. Pero lo más bonito de estas pozas de agua y piedra es su leyenda. O sea, esto surgió de una historia de amor de dos enamorados. Cuéntame, cuéntame un poquito, con tus palabras. Sí, de dos amores son. Las parejas no lo han permitido, sus madres se hicieron, se suicidaron las parejas. En la laguna. En la laguna. Y de ahí, ¿cómo apareció esto? Y se vinieron formadas en una palomas. Ajá. Acá desaparecieron las palomas. Vinieron volando como palomas acá. Ajá, volando. Y se desaparecieron, convirtieron en las piedras. Ajá. Ajá. Y de ahí salieron estas dos pozas. Dos pozas, se quedaron ahí. ¿Y por qué es salado? ¿Tiene que ver algo con los novios eso o por qué sale agua salada? Las lágrimas de los novios y de las novias como sal. Es por eso. Ajá. O sea, tuvo un origen triste. Ay, ay. Por el amor. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Y qué? Y ahora, cuando vienen las parejas, ¿qué cosas hacen aquí? Aquí hacen su ritual de foramento de amor. O sea, tengo que traer a mi novia acá. Traes tu novia, tú tomas de la novia. Ajá. Tu novia va a tomar del varón y tú tomas de la dama. Y ahí ya, ¿para siempre? Para siempre. ¿Nadie nos separa? Nadie se va a separar. ¿Ninguno? Nada. Dicen que tomar el agua de Cachiposo hace que la gente se enamore. Que sus propiedades mágicas que vienen del fondo de la tierra aseguran felicidad. Quizás sea así, porque miren, amigos, cómo está acabando este día. Cómo ha estado de lindo este viaje. Venir a Tarma fue la mejor decisión que pudimos tomar. Hasta pronto. No. 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 Cápro% Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.